y en aquel entonces la iglesia no tenía horario para cerrar o sea usted iniciaba el culto a las 7 o a las 8 y de ahí para allá es lo que el Espíritu Santo dijera y se daban buenísimo entonces me pusieron un horario límite papi se acostaba tarde porque él veía un programa que era la noticia y la noticia se acostara un poquito más tarde pero papi cuando yo me convertí dejó de ver noticias y empezó a acostarse más temprano eso era para hacerme la guerra entonces cuando el culto me decía no, tú a las 8 tienes que estar aquí que yo soy más grande pero que a las 8 empiece el culto o sea prácticamente antes empezaba a las 8 el culto entonces pues me dijo no, a las 9 tú tienes que estar aquí o sea una hora de culto entonces a las 9 era que empezaba el devocional era cuando la gloria de Dios se estaba moviendo y aparte de eso también las experiencias espirituales que yo empecé a tener o sea empecé a salir de mi cuerpo empecé a ver a ángeles me acuerdo que una persona me dio una galleta wow, siendo cristiano siendo cristiano ¿y cuál fue su reacción? yo era nuevo creyente varón imagínese ¿reaccionó? reaccioné yo agarré y puse la biblia a un lado y le vi su trompa y le dije no me voy a descarriar me voy para mi iglesia llorando y fui a la de los libros míos y yo fui a la presencia de Dios y yo dije que cometí un error pero no me voy a descarriar no voy para el mundo Dios se le bendiga y bienvenido a este canal joven de Cristo Blog que le habla a su hermano Anderson Bautista en este poderoso segmento que estamos trayendo experiencia de un nuevo creyente el día de hoy hemos traído como invitado a una persona que yo sé que muchos ya conocen hemos visto el derramamiento del poder de Dios de la sabiduría de la revelación pero en el día de hoy hemos querido entrevistarlo para ver como fueron sus inicios y como fueron las cosas que tuvo que atravesar en esos primeros días en los caminos del Señor por eso yo quiero presentar al Pastor José Heredia Dios le bendiga Pastor Amén Dios le bendiga para mí es un gran honor estar en este segmento Amén y hablar acerca de lo que es nuestro inicio es tremendo porque vamos a tener que hacer un reencuentro de cosas bien fuertes Amén mira muchas veces hay personas que ven al hombre de Dios fluir a la mujer de Dios fluir ven la revelación el poder la manifestación pero hay ciertos puntos y ciertas cosas que el hombre de Dios pasó en sus principios en sus orígenes que muchas veces no son reveladas por eso hemos traído este poderoso segmento experiencia de un nuevo creyente y queremos que usted nos cuente esas experiencias que tuvo que vivir al principio de este camino Bueno cuando yo me convertí o sea cuando vine a Cristo vine bien joven Amén y estaba bajo la tutela de mis padres y al venir a Cristo me acuerdo que fue en un monte cuando acepto a Cristo el mismo día que llegó mi papá me dijo ¿Cómo? Te convertiste Yo no sabía lo que había hecho porque fue una experiencia que tuve en un monte ya le he contado otras veces y mi papá se puso hostil y bien peligroso porque ya que se practicaba el ocultismo y que se me estaba preparando para que sea el sucesor de eso era para mi papá un tremendo dilema el hecho de que yo fuese cristiano Amén y cuando acepto a Cristo y llego a casa lo que me encuentro es una hostilidad entonces yo le dije a mi papá que sí que acepté a Cristo mi mamá me dijo ¿pero por qué tú lo aceptaste? ¿a quién tú le dijiste que ibas a ser cristiano? mi mamá entonces le dice a él él tenía que decirle a quién para ser cristiano es una decisión que se toma esa es mi mamá tratando de ayudarme de ahí para allá las cosas se tornaron bien difíciles ahora te preguntará ¿por qué? porque en mi casa había altares y se creía en cosas extrañas entonces al practicarse el ocultismo porque mi papá usa altares no era porque él creía en ello sino que había personas que llegaban y se consultaban en esas cosas y eso producía el sincretismo de lo que es el vudú o la santería entonces ahí dentro yo empecé a vivir prácticamente un calvario entonces se preguntará ¿por qué? bueno porque se empezó a invocar empecé a sentir las batallas espirituales pero aparte de las batallas espirituales la física porque tengo un papá que se convierte en hostil que no quiere que yo sea cristiano y que me lo hace saber me lo hace saber a través de las cosas que empezaron a suceder ya no estaba en la misma escuela no se me trataba igual ya se me botaba de casa porque usted sabe que los cultos cuando uno está en el primer amor gracias al señor que todavía lo mantengo Dios te mantiene en ese fuego y en aquel entonces la iglesia no tenía horario para cerrar o sea usted iniciaba el culto a las 7 o a las 8 y de ahí para allá es lo que el Espíritu Santo dijera y se daban buenísimo entonces me pusieron un horario límite papi se acostaba tarde porque él veía un programa que era la noticia y la noticia era un poquito más tarde después de que daban la novela no se me acuerdo si era chica de silva o lo que sea que se daba después que estaba la novela ellos se acostaban o mi mamá se acostaba y él se quedaba oyendo la noticia pero papi cuando yo me convertí dejó de ver noticia y empezó a acostarse más temprano eso era para hacerme la guerra entonces cuando el culto me decía no, tú a las 8 tienes que estar aquí que yo soy más grande pero que a las 8 empiece el culto o sea prácticamente antes empezaba a las 8 el culto entonces por el medio de que no a las 9 tú tienes que estar aquí o sea una hora de culto entonces a las 9 era que empezaba el emocional era cuando la gloria de Dios se estaba moviendo entonces ya no era lo mismo entonces cuando llego a la casa eran los golpes me maltrataba el valley físicamente mi mamá no podía hacer nada entonces mi mamá me decía no porque tú estás violentando tú sabes que tú no puedes llegar tarde si él te puso una hora tú tienes que venir pero era difícil porque tú estás en el primer amor en el primer fervor la presencia de Dios porque no voy a menospreciar los cultos de ahora pero ahora es más marketing que otra cosa es más entretenimiento entertainment que otra cosa en aquel entonces los cultos eran fuego de verdad no tenía que ver que sacude la mano a tu hermano que prenda a tu hermano era algo poderosísimo donde tú veías aceite salir de las paredes donde tú veías que la pastora Dios le revelaba tu vida y que alguien estaba en pecado y tenía temor donde había temor de Dios y tú estás dando viendo a Dios moverse y hacer cosas grandes y cuando más bueno se ponía el culto tú tenías que ver el reloj porque tu papá te decía que tenías que irte para la casa yo me acuerdo un pequeño reloj casio que yo tenía que papi me había regalado y yo tenía que ver ese reloj ahí siempre para ir a la casa porque él determinó de que yo tenía que venir a un tiempo entonces se envolvía la presencia del señor y era bien difícil y aparte de eso también las experiencias espirituales que yo empecé a tener o sea empecé a salir de mi cuerpo empecé a ver ángeles cosas háblanos de esa experiencia háblanos de esas primeras experiencias espirituales como nuevo creyente cómo comienza a acontecer eso en su vida y cómo eso impactó su vida espiritual bueno recuerda que yo vengo vengo del ocultismo entonces cuando yo vengo a Cristo no es lo mismo yo sentía que el ocultismo era como más fácil entonces se preguntará por qué bueno porque había ritos que tú hacías y ciertas cosas que tú hacías te hacían el rito de iniciación y de ahí para allá tú tenías la capacidad de hacer ciertas cosas depende de los ritos que hagas ahora dentro del evangelio no hay ritos o sea no es algo religioso no es algo que si tú haces esto te va a dar esto no es así es cuando Dios quiera y cuando Él lo determina cuando yo recibo mi primera experiencia espiritual fue cuando una ocasión un espíritu que mi papá invocó yo estoy haciendo un silicio me acuerdo que papi me mira y me dice ¿cómo? está haciendo silicio y se sorprendió ah está haciendo silicio está profundo usted y en la noche viene algo a ahorcarme yo lo veía pero no podía hablar pasaba la pared que tenía los pies largos se le llaman zángano y me estaba ahorcando y mientras me ahorcaba entonces esto me wow gracias Espíritu Santo mientras me ahorcaba yo no podía decirle ningún tipo de palabra porque yo no sabía reprender yo no sabía reprender porque soy un nuevo creyente y la palabra que me salió fue santo aleluya y el espíritu salió corriendo bro y después entonces tuve otra experiencia que estoy llorando y había brujas por esa área en Bávaro Punta Cana y una bruja cayó encima boom en el en el en el en el sin boom de la casa y yo sentía como iba caminando encima yo sabía que era una bruja por la experiencia que tenía y a mí me dio un poco de miedo porque ya yo no estoy en el mismo sincretismo que estaba antes estoy en el evangelio pero de repente sentí que algo me cubrió y eso que me cubrió me dio una autoridad tan fuerte que yo dije en el nombre de Jesús fuera ya ahí sabía reprender porque le estaba preguntando a mi pastora como se reprende y me enseñaron y ya yo ahí tenía la capacidad de decir en el nombre de Jesús fuera y escuchar que ella caía blow blow eso me y entonces algo me llenó todavía no había sido bautizado con espíritu santo y fuego pero algo como que sentí que me llenó me erizó los pelos de la cabeza a los pies y fue una experiencia tremenda porque supe que Dios tenía autoridad que tenía más autoridad que los demonios era algo poderosísimo que una bruja caer al piso después de tú reprenderla y irse y los perros ladrarle atrás y tú saber que tienes una autoridad de parte de Dios usted sabe que es algo como un afrodisiaco porque ya tú quieres más tú quieres más es como que tú te envicia prácticamente de la presencia te despierta algo sí te despierta algo poderoso o sea es algo tremendo porque tú quieres más quieres saber más entonces empecé a orar a las tres de la mañana porque escuché a Gille decir que el hombre que ora en la madrugada el hombre de Dios que ora que se mete con Dios en la oración puede alcanzar niveles sobrenaturales y que puede tener conexión con Dios y yo empecé a orar en la madrugada mientras oraba en la madrugada me acuerdo que fue un después de cuatro días de orar en la madrugada amanecí la madrugada completa orando de doce a seis de la mañana orando nada más para pararme bañarme irme para la escuela y cuando yo empecé a hacer eso a las tres de la mañana gloria al Espíritu Santo yo sentí como que alguien me llamaba José Heredia José Heredia y de repente como que yo mi cuerpo estaba postrado en la cama yo era un muchacho me acuerdo y boom sale mi cuerpo o sea sale mi espíritu o sea yo salgo boom para afuera y mi cuerpo está tirado en la cama es una experiencia más tremenda cuando mi cuerpo está tirado en la cama yo estoy viendo mi cuerpo normal y estoy viendo este anciano que me dice ven que quiero mostrarte algo wow wow y este anciano me dice te quiero mostrar algo cuando voy estoy en una fuente que caía me acuerdo y de la fuente salía una voz como fuerte pero que la voz yo no la escuchaba acá era como que entraba a mi corazón era algo como una armonía había una armonía tremenda una armonía tremenda en el lugar porque parecía como que todo estaba en su lugar y era una fuente hermosa y de la fuente salía esa agua digo esa voz fuerte pero a la vez como suave era como así era una voz fuerte pero como que tú lo sentías como amigable como que era parte del entorno y me dijo José Heredia Sánchez haré cosas grandes contigo y te llevaré a lugares que tú nunca pensaste que te iba a llevar y agarró vino ese personaje y me dijo métete en el agua en la fuente había un pocito de agua y me dijo métete en el agua y cuando yo me metí en el agua pum y que salí yo cuando salí salí con una ropa blanca completa y me dijo es aquí que te limpio y te mando a las naciones proclama mi palabra y di que vengo pronto y de ahí para allá es que empezaron más experiencias espirituales más conexiones y porque vuelvo y te repito eso creó un hambre en mí y empecé a ir a los montes ¿cómo fue su búsqueda entonces en esa temporada de ir a los montes de buscar a Dios a través del ayuno de la oración ¿cómo fue su búsqueda? yo a la pastora Laura Rijo pues yo era un niño medio calpetoso medio cosas movido y me gustaba bastante el saber un nuevo creyente que todo lo quería saber y yo escuchaba cuando se hablaba de buscarle a Dios y yo le pregunté a la pastora porque quería saber quería saber cómo buscar a Dios y quería conocerlo era muy movido pero mi pastora siempre ha sido una mujer recta y que sabe sujetar a los muchachos pero nunca me quitó el sueño de hacer lo que Dios determinó para mí entonces ella me dijo bueno métete con Dios meterse con Dios ayunar y yo digo ¿cómo ayunan aquí? porque no es lo mismo o sea yo porque vengo de una parte que si se ayunaba pero acuérdate que muchas de esas cosas eran con espíritu no es lo mismo quería saber cómo se hacía en Dios porque no quería hacer la cosa creyendo que yo sabía o con esto porque eso me ayudó muchísimo la guianza de mis pastores la guianza de mi pastora la guianza de muchas personas como Helman Corporan que fueron de las personas que me ayudaron y otros misioneros que me ayudaron bastante y yo escuché lo que ellos me decían porque no es que tú viniste del satanismo creyendo que aquí es lo mismo no es totalmente diferente porque aquello es un secretismo no es la una costumbre amén antigua pero esto es más que una costumbre esto es una forma de vida entonces mi pastora me empezó a enseñar a buscar a Dios y yo empecé a ir a los montes me enseñó bueno a los montes realmente empecé a ir yo casi nadie me enseñó sino que yo veía que Cristo dice en la Biblia que Él iba a los montes ahora mi pastora me enseñó a ayunar ella me decía que yo tenía que presentar el ayuno y el propósito del ayuno y yo empecé a presentar ayuno porque quería el poder de Dios y ella me decía que hay espíritu que no se iba sino con ayuno y oración y yo empecé a orar porque quería ser libre completamente de cualquier cosa pero también quería el poder de Dios y yo empezaba a ayunar realmente en mi experiencia con el ayuno puedo decirle que realmente necesité un poquito más de control porque yo empecé a ayunar descontrolado yo ayunaba yo no comía yo ayunaba por ayunar o sea tenía sed tenía sed quería conocer lo sobrenatural y me empecé a meter a los montes porque vi que Jesús se metía a los montes a orar la gente tiene que entender que no a todos los lugares se va ni a todos los montes se va porque hay montes que tú vas pero que son territorios marcados por el reino de la tiniebla por el reino de la tiniebla entonces tú tienes que ir rompiendo y quebrando malvisiones entonces tú tienes que saber que no porque porque tú o sea yo lo hice hice la consecuencia que trae porque yo tenía hambre de Dios pero cometí errores o sea el nuevo creyente comete muchos errores en ese impulso por eso es bueno tener un guía una persona que te guíe que te ayude que haya tenido experiencia no que te corte la sala tampoco porque hay personas que cuando ven el nuevo creyente danza lo quieren sentar no porque entonces tú puedes no solamente sentarlo sino tuyirlo o sea nunca jamás se va a levantar entonces yo empecé a entrar a los montes y a orar y a hablar con Dios yo lo hacía de rodilla lo hacía de barriga lo hacía de pie lo hacía de espalda porque me gustaba orar todavía me gusta orar yo creo que la oración es la base fundamental de todo y la escudriñación de las escrituras porque la Sagrada Escritura dice que tenemos que escudriñar las escrituras y a mí me gustó en lo que es la oración y la lectura de la palabra y ahí empezó la revelación y me acuerdo que un día mi mamá me dijo José no lea el Salmo 91 a cualquier hora con su sincretismo no porque es una oración fuerte tú no puedes leer eso a esa hora porque después de repente pasa algo porque en el satanismo se utilizaba también ciertas oraciones y ella dijo porque el Salmo 91 es muy fuerte invoca cosas yo le decía a ella no porque es un texto del reino de los cielos no puede invocar nada no eso te puede volver loco lee mucho porque yo salía y leía 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 me decía eso te va a volver loco yo no quiero que tú te vuelvas loco yo he escuchado gente que se vuelve loco pero era que yo esa hambre y Dios me empezó a revelar y a ver la palabra yo me metía me metía en la historia o sea yo no sé si a ti te ha pasado pero yo me metía yo yo maté a Goliat junto con David yo le digo que yo maté a Goliat junto con David que yo agarré la espada del filisteo y le corté la cabeza era algo tan fuerte que yo vi el profeta descender el fuego del cielo vi a la o sea todo o sea yo leía una historia y me metía a la historia la vivía la sentía todavía en cierta forma me pasa que por eso que yo digo que no es bueno simplemente leer la Biblia como costumbre no creo que sería una costumbre común sino introducirte en la historia conocer la historia amar la historia el saber el por qué y para qué de las cosas porque como yo he sido curioso soy bastante curioso usted me dice a mí que que ese perro tiene un demonio yo voy a hacer todo lo posible saber que ese perro tiene un demonio o sea tú me vas a decir aléjate que tiene un demonio va a ser peor porque yo voy a acercarme para saber o sea me gusta bastante eso saber descubrir las cosas tanto si es verdad o es mentira entonces eso me ha ayudado bastante a tener encuentro con Dios porque porque yo sé que no es una religión que es real que Cristo es más que una religión es relación sé que yo como como nuevo creyente viví esa etapa de mi vida la disfruté una de las cosas que yo creo que como nuevo creyente uno tiene que hacer es disfrutar la etapa tú no puedes querer volar antes de gatear yo disfruté mi etapa yo me metí mi pata cometí mis errores como nuevo creyente hice cosas que no debía hacer pero todo eso fueron parte de mi aprendizaje y de mi ayuda hasta aquí yo puedo decir que muchas cosas si yo había tenido el conocimiento no lo había hecho como cuáles como cuáles cosas bueno yo realmente digo que en parte yo cuando mi papá me dijo que llegara una hora aunque yo tenía ese amor y ese fervor si yo había venido una hora yo creo que no había tardado tanto el convencer a mi papá de venir a Cristo había sido mejor porque dice la Biblia que la obediencia vale más que el sacrificio si yo había obedecido en esa parte aunque él no estaba bien pero yo tampoco estaba bien porque yo estaba debajo de su de su tutela y yo tenía que respetar dice la Biblia honra a tu padre y a tu madre entonces mi papá vio eso como un desafío por eso me votó de casa él vio eso como un desafío y me votó de mi casa siendo yo un muchacho de 14 años para un lugar que yo no sabía para donde iba a ir tú me entiendes porque él vio ese desafío o sea yo yo le aconsejo a cualquiera que si como nuevo creyente si vive el fervor vive lo que tengas que vivir pero no hagas una cosa sin dejar hacer la otra amén alguna vez que te hayas recordado de esas experiencias que yo te haya gustado que te haya marcado que tú digas wow verdaderamente me siento honrado por Dios Dios me usó ese gozo que te viene en el momento te acuerdas de algún momento bueno yo me acuerdo que wow ese momento fue tremendo yo me acuerdo que una ocasión yo pasando aquí en Boca Chica ya yo había venido para acá pero todavía tenía mi tiempo pero yo era nuevo todavía y aquí en Boca Chica hubo una muchacha que se enfermó y estaba muriendo y un joven que tenía un bracito le llaman gatillo en el mundo usted sabe el rapero y él me llamó corriendo yo iba para una oración de las tres y él me llamó corriendo y me dijo varón venga ahora es por mi hermana que yo lo vi orando los otros días yo quiero que usted era por mi hermana que se está muriendo y yo fui para allá fue fuerte porque un nuevo creyente se adiqué muerte no es lo mismo tuvo a uno enfermo con alguien muerto estaba muerta si estaba muriendo ya ella estaba perdiendo ya la telabla y yo dije guay que hago y está la mamá ahí está el grupo ya tú sabes ya divareando dile a fulano que se quede con la niña y ya tú sabes ya entregándose y estaba pálida fría él se llama la milla y ella estaba pálida y fría y cuando de repente gracias Espíritu Santo Dios me dijo así dile a ella que no se va declara la palabra y dile que no se va a morir y yo le dije tranquila tú no te vas a morir hoy no pero eso fue algo que me salió de impulso o sea Dios me lo dijo y ahí mismo se lo dije soltá solté porque eso es lo bueno mira que tú sueltes lo que Dios te dio no discutir no mentalizarlo no ponerlo a tu mente porque si no no lo vas a poder hacer cuando dije eso fue como que le di esa palabra de aliento a esa muchacha y le dije lo único que necesitas es dejar que Cristo entre ahora que Él es la puerta de la salud y Él es la puerta de la salvación esa fue la palabra que nunca se me olvida la puerta de la salud y la puerta de la salvación y ella aceptó a Cristo ahí le dije ya se acabó muerte suéltala déjala libre y ella como que le habían tirado un trabajo y ella inmediatamente se levantó y mira lo que me llamó la atención que ella se incorpora y pide de comer wow se incorpora y le pide a su mamá que le dé de comer y tenía días que no había comido wow wow tremendo eso me instantáneo varón eso me llenó yo me fui de ahí volando yo volaba en los aires Dios mío lo que es eso y una ocasión me acuerdo ahí mismo en Bávaro en una iglesia llamada Bávaro para Cristo había una persona que vinieron de un retiro y cuando vinieron de retiro estaban testificando y yo tuve una visión es mi primera visión yo vi que había una joven que estaba ahí y mientras ella estaba ahí dentro de la iglesia sacó una cajetilla de cigarrillo la agarró y la prendió pero la muchacha era cristiana una mujer cristiana y yo digo wow y esa cajetilla de cigarrillo hermano y algo me dijo ve y dile que deje el cigarrillo digo yo señor no porque yo soy un nuevo creyente y ella dijo creyente aquí varón y yo no quise ir a decirlo por eso yo digo que es bueno accionar cuando Dios te diga porque es un don que se rompe cuando tú no lo haces hermano y yo no le quise decir en cinco minutos la mujer empezó a llorar y levantó la mano porque estaban testificando a los hermanos de lo que le pasó en el retiro y ella dijo hermano yo tengo una adicción con el cigarrillo ay 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 wow se me cayó la cara yo digo wow eso era algo porque tú sabes que no es que no es que no es que ella lo dijera sino que cuando tú eres nuevo creyente cada cosa que Dios te muestra eso como que te eleva si te fortalece y más cuando tú puedes hacer lo que el Espíritu Santo te dice cuando tú puedes hacer moverte cuando el Espíritu Santo te mueve tú te sientes bien porque porque tú estás obedeciendo el mandato de Dios lo que Dios te dijo que hiciera o sea tú te sientes bien porque el deseo del nuevo creyente es cumplir la ley de Dios por eso no es bueno que a los viejos creyentes les sirvan de obstáculo sino que les sirvan de guía porque hay personas que dicen yo pasé por esa etapa debe darte vergüenza porque tú no debes pasar esa etapa tú siempre tienes que estar viendo lo sobrenatural siempre tienes que estar conectado en lo sobrenatural entonces esas experiencias de nuevo creyente de esa mujer que se levanta y de esa muchacha eso fue algo tremendo y otra cosa también que me marcó fue la primera alma que se convirtió yo no dormí ¿sabes por qué yo no dormí? porque es que hay algo que él siempre decía yo escuchaba que la pastora decía que cuando un alma se convertía había fuentes en los cielos pero que también tú tenías una corona con una piedra oye yo pasé la noche entera ay mi corona ay mi piedra y yo dije no quería oye que nadie me dañara mi corona yo andaba con mi corona el día entero o sea esas experiencias de nuevo creyente son lo que forjan tu caminar en el Señor ese amor esa pasión por las cosas de Dios esa conexión no hay alguien y yo le digo no hay una persona más susceptible a recibir voz de Dios que un nuevo creyente el nuevo creyente recibe la voz de Dios está como te digo sensible esa voz alguna vez hay personas que la pagan y dicen no porque tú lo que no tienes mucho conocimiento olvídese del conocimiento olvídese todo eso Dios le está capacitando y no se puede dejar que no cometa sus errores en el momento que vaya a cometer algunas veces nosotros queremos evitar que tú comete un error pero eso es lo que va a forjar su carácter lo que va a ayudarlo a ir lejos no es que vamos a dejarlo cometer pecado pero en un momento determinado déjelo que vaya si está bautizado y siento una palabra de Dios que la dé porque eso es lo que va a ayudar a desarrollar a desarrollar el don a desarrollar por lo que Dios lo mandó y eso me ayudó bastante el poder ver mi pastora gracias al Señor creyó en lo que Dios puso en mí los líderes que estaban ahí me ayudaron bastante y eso me ayudó a poder porque también es eso el nuevo creyente uno necesita cuando uno es nuevo creyente aliento personas que sepan que te digan si lo que tú estás haciendo es de Dios eso está bien que tú estás orando eso está bien que tú estás buscando porque eso también te ayuda pero cuando tanto el mundo entonces tú lo que haces es que te retrae te bloqueas te bloqueas entonces no es bueno cuando el nuevo creyente esté en búsqueda déjelo buscar cuando está buscando a Dios porque llegarán días donde no va a tener la oportunidad sea por el trabajo sea por cualquier cosa sea por ataques por batallas por enfriamiento entonces es bueno almacenar yo te voy a decir algo todo lo que yo busqué desde el nuevo creyente me ha servido hasta ahora hasta ahora yo me he sustentado y no es que no oro oro busco a Dios pero te quiero decir que eso me ha sustentado por las experiencias que yo tuve que sé que induditablemente Dios es veraz que no tiene que ver con mi filosofía con mi mentalidad por eso yo le digo a las personas que no es necesario que tú nada más leas la historia de otro sino que te sumerjas para que puedas tener tu propia historia amén tremendo tremendo pero en ese transcurso de tiempo en ese lapso de tiempo no vinieron experiencias o ataques que lo quisieran desviar del propósito o que lo quisieran apartar del propósito bueno sí claro que sí vinieron ataques acuérdese que cuando tú vienes de ese mundo ese mundo busca la manera de destruirte acuérdate que el mundo entero está bajo el maligno uno de los primeros ataques fue mi papá tú me entiendes fue difícil también un joven que yo tenía problemas con ellos me acuerdo que una persona me dio una galleta wow siendo cristiano siendo cristiano y cuál fue su reacción yo era nuevo creyente varón imagínese reaccionó reaccioné yo agarré y puse la biblia en un lado y le vi su trompada y le dije no me voy a descarriar me voy para mi iglesia llorando y fui a la presencia y yo dije que cometí un error pero no me voy a descarriar no voy para el mundo y después me pasó de nuevo y lo pude soportar ok pero en ese momento no estaba listo no estaba listo para eso por eso también el nuevo creyente tiene que entender que hay cosas que no están listas para ella que alguna vez uno en el fervor como Pedro dice yo voy contigo a donde sea pero hay cosas que no estamos listas o sea el hecho de que tengamos el fervor hay que continuarlo pero hay que tener mucho cuidado y cautela por eso hay que vuelvo y repito que hay que llevarse de aquellos que ya tienen la experiencia porque la experiencia no improvisa entonces si también los muchachos me buscaban chimes tratando de ver si es verdad que yo era cristiano y yo pude rebasar esa cosa también el enemigo yo me acuerdo de una ocasión que yo tuve un sueño donde yo veía esta mujer blanca hermosa que me decía o sea que tú me dejaste y yo le dije pero yo nunca había estado contigo así le dije ¿cómo que yo te dejé? me dice yo soy Anaísa ¿tú me dejaste? y yo le dije yo me dije yo dije Anaísa ¿qué tú haces aquí? entonces ya yo me sorprendo ¿qué tú haces aquí? entonces tú me dejaste me dijo después ya se convirtió en un grupo de cosas como de flores y ¿cómo le llaman estas cosas? que vuelan mariposas y vino como a arroparme y cuando me estaba arropando que yo sentía como que me iba a consumir wow gracias Espíritu Santo yo escuché una voz que me dijo adora y yo canté una canción de Rabito que dice sinceridad cuando canté esa alabanza sentí como que se destruyeron como ese fuego que salió así y destruyó todas esas cosas o sea y yo empecé a tener batallas con los demonios que venían en sueños que venían militarmente amén que porque usted sabe que cuando uno tiene contrato y tiene cosas y tiene cosas ocultas los demonios de una manera u otra empiezan a atacar tu vida amén y también los deseos de la carne esas batallas ¿me entiendes? porque cuando tú vienes de ese mundo hay cosas que te atraían antes pero lo bueno de todo es que Dios me sostuvo a pesar de todas esas guerras a pesar de todas esas batallas Dios me dio la fuerza porque abuelo te repito era que Dios me llevaba rápido eran las cosas que Él me mostraba yo siempre he dicho que una mente ocupada no peca entonces cuando tú tienes tu mente ocupada viene la oferta pero tú no tienes tiempo para pecar entonces yo no tenía tiempo para pecar es que viví una vida así con fervor yo estaba en el colmado cuidando el colmado de mi papá y de mi mamá y yo no me quedaba en el colmado o sea yo estaba en el colmado pero no estaba ahí yo estaba en la iglesia estaba en el culto estaba en las cosas de Dios y cuando venía en la batalla entonces yo podía resistirla ahora lo que le vuelvo y repito es una de las cosas que me hacía más guerrera cuando mi papá pues se levantaba ¿por qué? porque tú quieres ser obediente en tu casa porque tú antes eras rebelde no puedes ser desobediente tienes que ser obediente entonces era difícil poder obedecer en eso en alguna ocasión ya hubo un momento en donde tú sentiste que Dios se apartó te dejó solo en algún momento que tú digas wow Dios no está conmigo verdaderamente Dios me ha abandonado ¿qué aconteció? bueno yo te voy a decir algo una ocasión el Espíritu Santo trató conmigo de que tenía que hacer algo y no lo hice y yo sentí uff yo supe lo que David sintió acuérdese que toda desobediencia es pecado toda desobediencia es pecado y Dios me pidió que hiciera algo y no lo hice que soltara algo y no lo solté porque pensaba que podía hacerlo en el transcurso en el camino en el trayecto que son cosas que se podían ir acabando paulatinamente pero era que Dios quería radicalmente que eso no sucediera y yo sentí como que algo se me salió y yo andaba solo como así no sé como ¿sabes cuando cuando tú sabías que tu papá te iba a dar una pela? como asustado asustado pánico o sea que tú sabías que esa pela iba que tú hiciste algo que merece esa pela y que esa pela va a venir y que tú te sientes yo me acuerdo que yo antes cuando era chiquito yo decía no me van a dar que no me den y yo ponía una hoja en cruz una cosa rara que hacíamos para que no nos dieran porque yo sabía que me iban a dar una pela porque vine tarde o hice algo que no debía hacer entonces así mismo me pasaba es un vacío incomparable sentir que Dios se te aparte David dijo devuélveme el gozo o sea que se te va el gozo se te va ese fervor para orar es difícil tú te pones de rodillas pero religiosamente tú no sientes nada ni frío ni caliente es difícil es bien difícil yo me acuerdo que yo duré tres días muerto espiritualmente yo quería morirme yo lloraba mi mamá me decía pero qué es lo que te pasa la gente me decía es que te pasa y yo no yo no tengo nada pero me salía la lágrima y se veía el pánico se veía como yo estaba encerrado en una cárcel por eso este hombre le dice a Jehová saca mi alma de la cárcel para que adore a tu nombre o sea Dios se apartó de mí cómo puedo yo adorar alguien dijo cómo adoraré a Dios en tierra ajena en tierra extraña y extranjera en otra palabra cuando tú cuando el espíritu se aparta de ti tú sientes como que estás en una tierra extraña eres pelegrino es como que lo tenía todo y lo perdí esa es la palabra correcta lo tenía todo y lo perdí y ese día puede ser que tú tengas la mejor comida en tu mano y no tiene sabor o sea que fue bien difícil sentir ese momento difícil en mi vida de que la presencia de Dios no estuvo y cuando Dios y yo llorándole Señor pero y qué fue lo que yo hice qué fue ya yo no lo voy a volver a hacer perdóname hice lo que me mandaron a hacer rompí con unas amistades que tenía del mundo quebré eso y entonces pasó un lazo de tiempo para yo volverme a sentir igual y cuando yo me sentí igual yo dije Espíritu Santo donde tú estabas no no lo solté tres días después una presencia tremenda tremendo pero queremos avanzar y sabemos que usted ha tenido una larga trayectoria queremos que usted que tiene el conocimiento nos dé una gran diferencia si hay de cómo eran las cosas antes a cómo son ahora o sea cómo eran los cultos antes cómo era la búsqueda antes de los hombres y las mujeres de Dios a cómo están ahora en la actualidad bueno realmente antes había más devoción porque lo que pasa es que hay algo que le ha hecho daño a las personas dice el manejo de manejo de manejo de información no voy a decir conocimiento porque si digo conocimiento entonces le faltaría respeto al vocablo porque el término conocimiento viene de intimare o de intimar que quiere decir conocer o intimar en secreto o sea conocimiento es tener intimidad entonces el pueblo de antes tenía intimidad pero poca letra sí y es la diferencia como no teníamos la capacidad intelectual que hoy tenemos los libros que hoy tenemos las facilidades del internet que hoy tenemos señores no existía facebook no existía twitter sabe lo que existía hi-fi era una cosa que era hi-fi que uno subía foto y gente lo que tiene el beeper y el teléfono guayayero sprint el motorol sprint ese o sea no existía entretenimiento cuando tú venías a cristo era completamente jesús la gente cambiaba las personas desde lejos miraban que tú eras cristiano tú no podías falsear porque el mismo impío te decía que es lo que pasa usted no es evangélico no juegue con la cosa de Dios si el mismo impío te rechazaba el pecado pero aparte de eso era que había una seriedad acuérdense que era un tiempo de costumbre las personas tenían buenas costumbres tanto en el vestir el caminar en todo había una buena costumbre no estaba el tiempo no estábamos en la generación Z en la generación toquicha en la generación anuel estábamos en una generación donde no existían estas depravaciones que hoy existen eran personas castas humildes sencillas señores era muy difícil ver un evangelista internacional no todo el mundo era evangelista tú veías un evangelista y tú creías que era un Dios porque que no todo el mundo tiene esa facilidad que tienen ahora tú agarras una cámara y puedes llegar a miles de personas pero cuando una persona llegaba a miles de personas como Jorge Raquel G.J. Ávila ¿me entiendes? y cada una de esta gente el mismo estos profetas hombres de Dios que Dios ha usado en tiempos donde Randy Isla en tiempos donde no había nada que cuando tú veías un cassette de Randy Isla y tú veías el fuego tú te prendías en el cassette viendo el cassette tú te trasladabas al lugar o sea había más pasión había más devoción había más entrega y había más inocencia éramos más inocentes o sea ahora mismo tú escuchas mira fulano un mentiroso fulano un estafador fulano esas informaciones nosotros no las teníamos teníamos más fe nuestra fe era pura porque no estaba dañada ni estaba viciada por personas que lo que buscaba era dinero que lo que buscaba era prebenda o sea no estaba en un tiempo de tanta maldad del deseo desmedido del dinero amén del deseo desmedido de la fama tú me entiendes había manejo había respeto y había una entrega total o sea actualmente lamentablemente lo que hay es un populismo amén estamos en la etapa del estereotipo del clasismo estamos en la etapa de la competencia antes tú no veías un predicador compitiendo con otro antes tú no veías un pastor compitiendo con otro antes tú no veías esto de que había que mandarle cartas a los pastores no se mandaba cartas a la persona se decía que iba a haber un evento y ya y punto si tú podías llamarlo lo llamaba si no iba a su congregación mira el pastor va a ver un evento tal día y el pastor bajaba no había competencia yo podía hacer un culto en tu congregación como tú podías hacer en la mía ¿por qué? porque había un mismo sentir un mismo pensar una misma devoción ahora actualmente ¿qué hay? usted lo ve hay una depravación tremenda hay un irrespeto a las cosas de Dios hay muchos inventos amén las personas inventan muchas cosas cosas que no son bíblicas no salimos demasiado de la palabra hoy estamos negando cosas que existieron y que fueron de bendición hoy estamos llamando al caico a esa gente a esa gente que mantuvieron el hacho encendido para que tú y yo tuviéramos relevo hoy estamos irrespetando los mantos hay un irrespeto a los mantos una de las cosas que hacíamos hermano es que cuando sabíamos que tú eras predicador o eras un evangelista estábamos ahí a tu servicio hermanito dime ¿qué hay que hacer? ¿cómo es que hay que moverse? dime y te pasaban el agua te secaban te servíamos porque entendíamos de que había que servir al hombre del manto había que respetar al hombre del manto había que cuidarse ¿cómo vamos a hablar delante del hombre del manto? del sielbo que Dios está usando todo eso era un cuidado un respeto una medida que muy poca persona hoy la tiene ¿me entiendes? veo hijos que respetan a sus padres la gente no respetan a los pastores hoy día el pastor es una figura cualquiera yo creo que el pastor es como como la reina de España que es una figura política normal pero que pero que hay un gobernador alguien que gobierna de por debajo así es el pastor actualmente pero antes no lo que decía el pastor eso era es más hasta para orar con una persona tú tenías que recibir el permiso del pastor y cuando te ibas a ir a predicar el pastor tenía que darte el permiso entonces por eso era que había mover que los brazos cortos se alargaran si no pregúntale a Juan Carlos que fue uno de los videos que lo trasladó a donde está brazo corto alárgate que era en Sosúa creo Puerto Plata que habló acerca de 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 del profeta amén dice hijo de hombre amén o sea son cosas que 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 transformaron y marcaron historia todavía se escucha el espíritu reprende al indio ah todavía se escucha la 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 todavía se escucha la batalla de la fe porque porque son cultos que iniciaron en un tiempo de fuego y que hasta ahora nadie ha podido detenerlo amén ¿cuáles son de esos predicadores o esas personas que influyeron mucho en su vida espiritual y en su crecimiento personas que usted creció admirándolo y viéndolo fluir bajo el poder de Dios bueno yo te puedo decir que una de las personas que impactó mi vida son varias pero una de ellas fue este este hombre de Dios el profeta la leyenda José Ovalle yo me acuerdo que la primera vez que yo voy a un monte fuera de Boca Chica fue a la Roma digo de de Bávaro fue a la Romana y en la Romana yo veo este hombre pequeño de estatura con un gabán para mí era ridículo ¿no? pero eso era mi mentalidad este hombre tan raro metido en ese monte con un grupo de personas en el mismo monte y cuando yo vengo de allá para acá que veo ese hombre que su rostro le replandecía cuando yo voy acercándome el rostro de ese hombre replandecía y su cabeza botaba a uno literal y el rostro era como un ángel y ese hombre así como empantado pequeño y me señaló varón cuando ese hombre de Dios me señaló en ese monte y me dijo lo que Dios iba a hacer conmigo esa palabra contundente que rompió mi esquema eso nunca se me va a olvidar y yo era un muchacho eso fue uno de los hombres que para mí uff cambió mi vida porque de puentos se lo veo en los escenarios varón yo no sabía que ese hombre era así lo invitaron en verón y los demonios eran algo tan terrible que él llamaba a los demonios por su nombre y le decían los demonios ven como cacata ven como culebra y la gente enferma eran sanas y mimos tremendo o sea ese ministerio impactó mi vida no solamente por eso sino por la seriedad de su prédica porque él era muy aguerrido era como un Elías era aguerrido era fuerte golpeaba terrible el pecado y me gustaba ver esa forma de no tener miedo pero andaba con una señal que lo acompañaba yo vi a ese hombre deteniendo la lluvia wow tremendo ahí mismo en Jaina vi a ese hombre predicar un tema Cristo dueño de mi cuerpo y de mi sangre Satanás todo menos hijo de Dios fueron temas que marcaron mi vida otra persona también que fue con la persona que yo pasé adelante porque yo me convierto en el monte tengo un tiempo ahí pero quería hacerlo públicamente en esos tiempos se llamaba Juan Carlos Martínez hoy Juan Carlos Jarrián me acuerdo que era un hombre flaco con un con un bendito saco grande que le quedaba color oro era como color oro como un amarillento así como color oro y ese hombre me tocó él estaba dando su testimonio cuando eso no era ya tú sabes el mega lo hombre que de Dios que es hoy y él me tocó y me dio una palabra ese día él estaba llamando y él dio su testimonio y él estaba hablando de donde de donde estaba lo que hacía en San Pedro que quería hacer todo eso y de repente cuando yo pasé adelante él llamó a las personas adelante yo pasé cuando yo pasé adelante él me tocó cuando ese hombre me tocó yo sentí como que algo de ahí para allá mi vida no fue la misma él me dijo Dios te llevará lejos irás a lugares que tú nunca pensaste ir y quien más para no adelgarte mucho el cuento Gigi amor a las almas Gigi me inyectó el amor a las almas el amor a las almas y la oración Gigi y el amor a la unción y al fuego Randy yo creo que tengo un poco de Randy en cuanto al fuego cuando yo estoy predicando yo sé como que tengo un poquito de Randy en el fuego el fuego y la humildad Randy la primera vez que yo vi a Randy vi ese nivel de humildad tremendo y yo no te he hablado de una humildad fingida es alguien que es humildad pura una persona que aprendí de él no amar el dinero ser humilde y amar más a Dios que la fama Randy no te cobra Randy tú lo invitas y Randy recoge la ofrenda y te da la mitad a ti y toma la mitad y si ves que de eso no te va a ayudar para los gastos te ayuda eso me llamó mucho la atención por eso digo yo no yo no cobro Dios proveerá porque los mensajes de él y su vida me gustó bastante y también Jorge Raque el limpia púlpito me gustaba bastante esa forma de hay un mensaje que él tiene llamado el caballo de Troya eso infundió mucho en mí por la manera de glosar ese mensaje en un tiempo donde la apostasía no estaba tan fuerte como ahora donde no había tanta confusión y ese hombre dijo que se iba a entrar ese caballo dentro del pueblo de Cristo y hoy estamos viendo ese caballo de Troya metido dentro del cuerpo de Cristo y dañando parte del cuerpo de Cristo ¿qué más? ¿qué puedo decirte? hay muchos más Jero un pastor llamado Jero me acuerdo en la profecía en la palabra profética yo he visto muy pocas personas de usarlo con eso lo que es la palabra profética el pastor Jero y otros más son tantos que uno no sabe ni qué son muchos sí, sí, sí son muchos verdaderamente mira ya hemos ido avanzando y queremos antes de culminar que usted nos cuente de una experiencia que usted estuvo viviendo no quiero terminar este video sin que hablemos de esa experiencia que usted vivió una experiencia que yo sé que ya la han preguntado en otras ocasiones la cual usted tuvo que vivir donde una persona endemoniada vino a atacarla yo quiero que usted nos cuente de eso ya se va hace un tiempo sí, sí eso fue en Atomayor del Rey ahí nos invitaron a mí y a un joven llamado Aneudi Villar y un hombre de Dios llamado bueno cuando se le llaman el le llamaban el freco de Jehová pero ahora le llaman el anciano Steven Javier nos invitaron a los tres y yo contento me tocaba predicar en el segundo lugar Aneudi se fue y cuando Aneudi termina de predicar me toca a mí predicar estoy predicando un tema muy profundo y estoy hablando acerca de las cosas de Dios de la profundidad del poder de lo que a mí me gusta mucho hablar y de repente habían hermanos que salieron afuera porque fueron a comprar había una hermana que estaba como vendiendo ahí y ahí habían hermanos que salieron a comprar usted sabe que siempre en los cultos se mueven hermanos y de repente se arma el murmullo afuera pero que yo no estoy pendiente afuera o atrás pero en la parte de afuera yo no estoy pendiente a eso realmente yo estoy predicando tú sabes que cuando tú estás en el fuego de la predica tú estás enfocado en la predica y tú quieres que el pueblo esté enfocado en ti y de repente entre ese hombre fue de repente hay personas que me preguntan ¿qué sentiste? no hubo tiempo para sentir nada o sea es como que alguien venga ahora mismo ¿qué tiempo tienes tú? son dos cosas que tú tienes o reaccionas sales corriendo o enfrentas y si ves que yo no salí corriendo es porque no hubo tiempo para salir corriendo pero aparte yo no iba a correr una persona me dijo ¿por qué tú no ibas a correr? ah bueno porque yo soy una de las personas que yo te dije ahorita que soy curioso me gusta saber cómo debo hacer las cosas no me gusta correr sin saber para dónde voy ni de qué corro entonces cuando el problema se armó y los hermanos empezaron a venir pero corriendo un grupo se mandan y corren cuando el hombre viene y me enfrenta a mí y me da la cara y yo lo miro y yo pregunto ¿qué pasó? si ustedes notan yo estoy en una forma de por si acaso si el tipo está endemoniado yo para afuera que va pero si está borracho o está drogado o tiene cualquier tipo de problema ya tengo que utilizar la defensa personal porque tiene un machete y tú sabes que es más difícil un hombre que un demonio los demonios obedecen en el nombre de Jesús entonces yo digo yo estoy cuadrado en modo que si me va a tirar yo busco la manera de cómo esquivar el golpe porque sea un poco de defensa personal entonces yo dije bueno si me va a tirar yo voy a buscar la manera de cómo esquivar el golpe pero ya estamos aquí en el bollo no hay tiempo para hacer más nada entonces cuando estoy aquí preguntando al señor que está pasando señor pero le estoy preguntando a él que pasó porque quiero razonar con la persona si es endemonada que está o si es una persona común y él me dice yo soy exilidanto y lo que me llama la atención fue que el Espíritu Santo me dice dile que es un hijo de Dios y yo inmediatamente no tú eres un hijo de Dios y volvió de nuevo a decir quién era no te acuerdas de mí yo soy fulano entonces yo le dije no tú eres un hijo de Dios y ahí es que yo sentí como que cuando yo de repente digo hermano por qué ustedes van tan eso como a correr ustedes no ven que este es un hijo de Dios un hijo de Dios cuando dije esa palabra sentí como que algo salió de mí lo arropó y él cayó al piso y ahí fue entonces que vinieron los hermanos eso me indignó y yo le di su fuetazo hoy mismo porque yo no sabía realmente que estaban grabando yo no sabía que estaban grabando si yo hubiera sabido que estuvieran grabando el video realmente aquí entre nosotros yo no iba a dejar que lo publicaran entonces se preguntará por qué porque ese video aparte de que fue una bendición para ciertas personas para mí no fue tan bendición porque me empezaron a atacar por el video o empezaron a decir que yo que yo le pagué a ese hombre que yo fingí eso mira yo pasé te digo yo pasé casi dos semanas llorando porque yo no soy sensible no voy a decir que soy una persona que es sensible para que si tú me hablas de mí no me importa no era porque estaban hablando de mí era por el evangelio yo le dije señor mira yo estoy ahora siendo causante de que hablen de tu palabra y eso me trajo mucho pesar porque yo prefiero que me digan José Heredia es un corrupto pero había gente que decían por eso que yo no creo en el evangelio por eso yo no creo en evangélicos sensacionalistas buscan la manera de como llamar a la atención y yo lo que me pregunto es obtuve un carro de eso obtuve más predica de eso obtuve más más seguidores por eso de ninguna manera o sea quienes pudieran ser beneficiados fueron los que subieron el video no yo y mi esposa es testigo nosotros pasamos hay gente que me llamaba usted es mundano pero como se levantó en contra de la sana doctrina ¿y por qué? porque yo dije yo dije que había que arrepentirse ah por la acción que estaba pasando en el momento yo empecé a hablar acerca de aquellos hermanos que decían que eran sana doctrina pero mira como se mandaron entonces yo reprendí eso porque sana doctrina no es simple y llanamente es tener un aspecto físico también tiene que ver con el valor amén de enfrentar las situaciones porque nosotros decimos que yo peleo contra el diablo pero entonces un moquito no hace embalarnos una cucaracha no hace correr entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso muchas personas también podrían pudieron decir y poder visualizar que usted tenía miedo en ese momento no realmente realmente no sintió algún temor siendo honesto no vamos a serte honestos humanamente mírame en ese momento no tenía tiempo para eso ahora ¿sabes cuándo yo sentí temor? cuando vi el video ¿por qué? boom hermano yo dije que yo no me mandé fue algo rápido porque fue algo rápido o sea no había tiempo para eso o sea no es que lo que te quiero decir es mira cuando tú tienes el espíritu lleno de la presencia de Dios puede venir para su camión y batir a altitud no lo vas a sentir va a venir a batir a ti a otro va a tener que quitarte porque tú estás lleno en la presencia de Dios o sea en ese momento yo estaba estaba en la euforia de la prédica estaba en la euforia del momento siento la presencia de Dios siento el respaldo de Dios conmigo siento a mi amigo conmigo claro que no voy a tener miedo porque siento al amado conmigo ahora yo estoy preguntándole al amado que esté en mí dime qué hago cómo reacciono porque no quiero reaccionar en la carne porque no quiero que me den un fuetazo no quiero que me den un fuetazo o sea miedo no es que había yo estoy sorprendido claro hay una sorpresa porque viene de repente no lo esperaba amén no esperaba esta acción porque hay veces que tú estás predicando en ciertos lugares yo he predicado en ciertos lugares donde personas se levantan y me quieren dar pero ya yo sé ya yo espero la reacción hay personas que se levantan hasta con una pistola y te dicen cállate deja de predicar lo que tú estás predicando a mí me ha pasado pero eso ya tú sabes que va a venir pero esto fue de repente o sea ahí yo no tuve tiempo para nada sino que estoy en el fervor de la predica en la unción si notas después del video hay una unción tremenda hay una presencia muy fuerte porque Dios muestra su autoridad no yo porque autoridad no tengo yo sino la gloria del Señor en mí produjo esa autoridad ahora cuál es qué fue la parte más dolorosa para mí que cristiano evangélico conservador no creyeron más impío si creyeron en que Dios lo podía hacer porque mi papá cuando vio ese video me dijo mira cómo se me engranó el pelo y mi papá era cristiano era impío era impío en ese momento y me dijo wow el Dios que tú le sirves real que si lidan todo tú pudiste no Dios está contigo el Dios que tú le sirves real o sea una persona que no es cristiana pudo tener la noción de saber que no fue un montaje que no fue que tú pero Dios no libre Dios no libre a jugar con la única forma de vida que tenemos es la única o sea hay personas que lo hacen sí porque lo que pasa es que la persona al vivir en el mundo de la mentira todo el mundo es mentiroso ¿me entienden? entonces es una de las cosas que a mí me dio bien fuerte pero le doy gracias al Señor que pude superar eso porque el Espíritu Santo trató conmigo y me dijo ¿qué tú esperabas? tú esperabas que te aplaudieran esperabas aplausos yo hice un milagro y me dijeron que fue por verse 1 sí entonces no tranquilo avanza echa para adelante yo creo que tú ya para finalizar le envíe un mensaje a esa bella audiencia que está ahí en sintonía esos jóvenes que vienen ahí esos hombres y mujeres del Señor que tienen sed y hambre de caminar bajo el poder y la llenura del Espíritu Santo de Dios de conocer la revelación de la palabra de andar bajo esa cobertura bajo esa atmósfera de gloria que hoy Dios por su gracia y su misericordia ha puesto sobre usted bueno mi consejo para cada uno de ustedes es que persista van a venir adversidades va a venir la duda una de las primeras enemigos que usted va a tener es la duda la duda estar ahí diciéndote que tú no puedes pregúntale a Pedro eso él caminó sobre el mal y la duda le dijo que no podía caminar sobre el mal y él se hundió el asunto es que no te voy a decir que no te vas a hundir pero te aseguro que Cristo estará contigo en medio del mal y te dará la fuerza para que tú puedas avanzar que confíese enteramente en quien te llamó de que Dios no te va a abandonar ni a diestra ni a siniestra de que su poder y presencia estará contigo te aconsejo que siga orando llegará un día donde tú vas a creer que Dios no te escucha que Dios no está ahí es el día donde debes orar más porque no oramos por sentimientos sino por convicción ah pastor pero yo no he tenido la experiencia que usted tiene no ore buscando experiencia como yo la tuve ora buscando tus propias experiencias la experiencia más grande que tú tienes que saber es que Dios te escucha de que Dios está contigo de que tú eres su amigo y de que Dios ha decidido sacarte de ese mundo de basura para que hagas cosas grandes tu tiempo es ya pastor pero yo no he podido levantar muertos no necesitas levantar muertos físicos hay muertos espirituales que necesitan de ti hay personas que necesitan de tu oración de tu ayuno empieza con los muertos espirituales y después entonces levantarán muertos físicos empieza orando buscando a Dios en el secreto y Dios te va a recompensar en público recuerda recuerda que nadie nace caminando que cada uno de nosotros nacemos y por etapas vamos creciendo espera espera tu etapa espera tu tiempo espera tu momento hay un momento para ti pero te digo sigue creyendo sigue avanzando Dios te da una palabra dala Dios te pone a ministrar a alguien ministrale Dios te da la facultad de ver visión háblalo dilo si es que Dios te dice que lo diga si Dios te dice que ora ora no actúe por impulso pero pídele a Dios sabiduría conocimiento y una de las cosas más grandes es permanencia porque podemos tener ministerio grande y perderlo más grande que nuestra salvación preocúpate por tu salvación la sagrada escritura dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor y hay muchos hombres predicando el evangelio y haciendo milagros sin la salvación que lo llevará al cielo sé que Dios te bendiga sé que Dios te va a ayudar sé que vas a llegar lejos creo en ti creo en tu ministerio si tú dices que nadie te cree ese es el problema es que tú te has vuelto ese nadie que cree cree tú primero quien debe creer en ti eres tú tú tienes que creer en ti yo creo en ti mi hermano acá cree en ti y todos los que estamos en esta plataforma creemos en ti y si nosotros creemos en ti necesitamos que tú también creas Dios te bendiga amén Dios me le bendiga pastor ha sido más que un placer yo sé que muchas vidas han sido bendecidas con estas palabras bueno hemos llegado a la parte final de este poderoso segmento experiencia de un nuevo creyente hoy estuvo con nosotros compartiendo el pastor José Heredia vamos a invitarlo a usted que está ahí a que lo siga a través de las redes sociales como el pastor José Heredia oficial puede buscarlo en youtube como también puede buscarlo en facebook así que Dios le bendiga Dios le guarde no olvide también suscribirse a este canal joven de cristo blog y déjenos ahí en los comentarios que otro ministro o sierva o siervo del señor usted quiere que esté en este poderoso segmento experiencia de un nuevo creyente nos vemos hasta la próxima chao chao chau